Que recién nomás se entregaron las cifras, 6.263 casos. Vamos a analizar el estado de la situación en nuestro país con el doctor Carlos Pérez, decano de la Universidad San Sebastián y también infectólogo de la Clínica Universidad de Los Andes, a quien saludamos. ¿Cómo está, doctor? Un placer de tenerlo nuevamente por acá. ¿Cómo está, Davor? Buenas tardes. Doctor, bueno, ¿cómo analiza usted las cifras? Leía la opinión de varios expertos. Muchos dicen que ya pasamos la tercera ola y vamos bajando hoy día con 6.200 casos, ayer 6.770. Se nota que está bajando de alguna manera, ¿o no? Sí, bueno, estamos optimistas. Desde luego, los altos números de casos que vimos hace unas semanas atrás, sobre 9.000 incluso, ya han ido descendiendo, pero de todas maneras, tener más de 6.000 casos cada día es un número importante. Nuestros hospitales y clínicas siguen todavía con una altísima ocupación de camas críticas, de ventiladores mecánicos y, por lo tanto, todavía la situación sigue siendo muy delicada y, de ahí, la importancia de seguir insistiendo a nuestra comunidad, de seguir manteniendo de manera estricta todas las medidas de autocuidado y las que están establecidas en el plan paso a paso, de tal manera de no tener nuevos contagios, ¿no es cierto? Y, efectivamente, poder ir observando un descenso también en las hospitalizaciones dentro de las próximas semanas. Doctor, y si ya tenemos mucha gente en nuestro país que está vacunado, son más de 9 millones de personas que tienen ya las dos dosis, ¿por qué no caen más agresivamente las cifras? Uno ya tiende a pensar de que el virus mutó de alguna manera y que la vacuna no está cubriendo, que está hecha para otro tipo de pandemia que ya no es la misma que enfrentamos hace un año. A ver, las vacunas que están disponibles en nuestro país son seguras, son eficaces, con eficacia variable según el tipo de vacuna, pero en el menos, digamos, sobre el 60% para prevenir infección y sobre todo para prevenir enfermedad grave y muertes. Se está monitorizando, ¿no es cierto?, la emergencia de nuevas variantes, algunas de las cuales podrían no estar tan bien cubiertas por alguna de estas vacunas, pero de la información que tenemos hasta el momento, al menos la variante que circula predominantemente en este momento en Chile, Gamma o P1 de Brasil, ¿no es cierto?, sí tendría una cobertura razonable por las vacunas que tenemos disponibles, especialmente CoronaVac, que es la que ha recibido la mayor parte de la población, no tenemos mayor información de lo que pudiera ocurrir si llega la variante Delta, ¿no es cierto?, de India, que esa nos preocupa naturalmente. Entonces, el llamado es que sigamos avanzando en la vacunación, pero no bajemos la guardia en cuanto a las medidas de autocuidado que han demostrado su eficacia para prevenir la infección. Estamos hablando principalmente del uso de mascarilla, la distancia, el aseo frecuente de manos y el evitar al máximo reuniones que nos sean indispensables. Doctor, pero para la variante brasileña, ¿es mejor estar con la vacuna Pfizer o con la vacuna de Sinovac? ¿Se puede hacer esa comparación? Y si ingresa finalmente a nuestro país, por ahora estamos a salvo, pero si llega la variante Delta, que los especialistas dicen que esta variante India en algún minuto va a llegar a Chile, por más restricciones que se pongan en los aeropuertos. ¿Cómo la van a enfrentar estas vacunas? ¿Son buenas para soportar esta mutación, que al mutar además el virus se vuelve más agresivo? Sí, mire, la información que se tiene todavía es bastante preliminar en general respecto a la cobertura de la vacuna sobre la variante. Lo que informa oficialmente la Organización Mundial de la Salud es que los datos que están disponibles es que tanto la vacuna Pfizer como la vacuna CoronaVac, en los datos que existen, sí tendría cobertura quizá un poco más reducida respecto a la variante original Wuhan. Con respecto a la variante Delta, sí sabemos que ya hay algunas vacunas, por ejemplo AstraZeneca, que tiene una cobertura un poco menor y ahí están viéndose casos importantes en el Reino Unido. No tenemos mayor información sobre esa cobertura de parte de CoronaVac para esa variante. Esos son estudios que están en marcha en este momento y se van a ir informando. De ahí viene también la necesidad de seguir avanzando en estos estudios clínicos y también eventualmente en ensayos clínicos de una tercera dosis de refuerzo para efectivamente ir combinando vacunas que pudieran dar una protección mejor en el futuro. Desde ese punto de vista, y a propósito de que lo mencionaba, usted es partidario de inocular con una tercera dosis antes de fin de año a la población de nuestro país y que esa tercera dosis además no sea la misma que ya uno tiene. Si, por ejemplo, una persona fue vacunada con Sinovac, podría recibir una tercera dosis de Pfizer o viceversa. ¿Es esa una buena fórmula quizás para ponerle freno a esto o no? Eso es algo que es motivo de estudio en este momento. Se están conduciendo estudios para determinarlo. Hay información ya reportada, por ejemplo, de combinaciones de la vacuna de vector adenoviral AstraZeneca con Pfizer, de RNA, ¿no es cierto? De las otras no hay todavía información, se están realizando o se deben realizar para poder responderlo con mayor evidencia científica. Es posible que sea necesario, como le digo, tanto para reforzar la inmunidad como para ampliar el espectro de la cobertura que tiene respecto a las variantes, pero eso es información que se va a ir entregando en el futuro. Doctor, respecto a la capacidad de contagio que tiene una persona al R efectivo, estábamos viendo las cifras de hoy día, está en menos de uno, está en 0.95 la capacidad de contagio que tiene una persona hoy día en Chile en promedio, por supuesto. ¿Cuál es lo óptimo? ¿Cuándo podemos hablar de que estamos en un buen escenario? ¿Cuándo esa capacidad de contagio llega? ¿Qué cifra? Bueno, recordemos para todas las personas que este R, ¿no es cierto?, hay un R básico que es el R en condiciones naturales, sin ninguna protección, sin inmunidad, que es la capacidad que tiene el virus de transmitirse a otras personas. ¿Cuántas personas puede infectar un infectado? El R básico, ¿no es cierto?, que tiene el SARS-CoV-2 de alrededor de dos a tres personas. Pero cuando ya nosotros vamos agregando vacunas, ¿no es cierto?, vamos agregando medidas de autocuidado, ese R de disminución de circulación de las personas, de movilidad, va disminuyendo el R, y cuando empieza a bajar bajo uno, ¿no es cierto?, y ahí los brotes, ¿no es cierto?, tienden a ir extinguiéndose, porque la persona es capaz de contagiar a menos de otra persona, de una persona, ¿no es cierto?, a partir de un infectado. Entonces, mientras menor a uno es este número, más tendencia a observar que los números vayan a ir disminuyendo y a irse convirtiendo en algo menor, ¿no es cierto?, y probablemente endémico, que es lo que yo creo que va a ocurrir. O sea, que va a pasar a ser un virus endémico en bajos niveles, difícil poder erradicarlo completamente, pero sí endémico y con el cual tenemos que aprender a convivir. Claro. Mientras nosotros conversamos acá, doctor, en el Palacio de la Moneda, o más bien dicho, desde el Palacio de la Moneda, se está conversando de manera telemática con muchos expertos, con autoridades, con el Colegio Médico también, para eventualmente darle mayor flexibilidad al plan paso a paso, para que haya mayor libertad, sobre todo para las personas que están vacunadas. Y una de las propuestas que está sobre la mesa es la que ha hecho el Colegio Médico, que tiene que ver con el cortocircuito epidémico, en la cual, de manera inmediata, habría que tomar tres semanas de cuarentena, pero una cuarentena total, de verdad, bien dura en todo el país. ¿Qué le parece a usted esa propuesta? ¿Usted cree que es pertinente en estos tiempos, después de tanto tiempo combatiendo la pandemia? Bueno, yo también estaba en esa reunión, me acabo de retirar para unirme a ustedes, digamos. Muchas gracias, doctor. Así que tuve la oportunidad de participar, fue muy interesante, en un ambiente muy grato, y de escucha, ¿no es cierto?, de todos los sectores, así que yo creo que van a salir conclusiones muy buenas de esa conversación. Y, en particular, respecto a esa postura, tenemos algunas diferencias, yo creo que, a esta altura, es difícil plantear un cierre total, digamos, y además, bastante impracticable, sería claro, eso obviamente aseguraría que se dejen ocurrir contagios, pero lo veo difícil. Yo creo que, que en la situación actual, asegurándose que alguna situación y momentos en que ocurren con más riesgo, los contagios, ¿no es cierto?, estén limitados, y manteniendo las medidas de autocuidado, yo creo que podemos avanzar en el plan paso a paso que tenemos en la actualidad, con algunos ajustes, va a haber que ajustarlo, va a haber que simplificar los trámites, etcétera, pero un bloqueo y cierre completo, en mi opinión, por lo menos, me parece que no está justificado, y además, veo difícil poder implementarlo en este momento. Y al plan paso a paso, ¿cuáles son los cambios que habría que hacerle? Se ha debatido mucho, por ejemplo, que las personas que están vacunadas ya puedan transitar libremente, sin mascarilla, como lo vemos en otros países, cada día se suman más países que ya, en donde ya no se usa mascarilla para ir a un parque, por ejemplo. ¿Chile puede avanzar en esa dirección? Claro, ahí yo quiero precisar, en eso sí que estoy en completo desacuerdo, en la cultura que han tomado algunos países de ir liberando y, por ejemplo, haber eliminado la necesidad de la mascarilla, que es una medida tan simple y tan útil, ¿no es cierto?, y que habíamos comprobado científicamente su eficacia. Así que, y ahí estuvimos todos de acuerdo, ¿no es cierto?, en que estas medidas debemos mantenerlas por ahora de manera indefinida. Podemos ir liberando, podemos ir ya empezando a ir a los parques, por ejemplo, ustedes saben que ya se puede visitar a los parques si las personas tienen su base de movilidad dentro de sus comunas, ¿no es cierto?, pero manteniendo las medidas de autocuidado. La única condición es que uno podría retirarse la mascarilla, a lo mejor si está practicando deporte, por ejemplo, va corriendo, va en bicicleta, no está con otras personas, pero si se encuentra con otras personas y debe utilizar nuevamente su mascarilla, digamos, porque no sabemos la condición de esa persona, si puede estar incubando la enfermedad, contagiándola, entonces mantengamos esas medidas que son simples, efectivas, ¿no es cierto?, sigamos en el plan de vacunación y una apertura progresiva y aquí también considerar también la apertura de los colegios, ¿no es cierto?, especialmente los niños más pequeños, que es algo tan necesario y que con los protocolos que están establecidos me parece que nos representa un mayor riesgo de nuevos brotes. Doctor, estamos en esta semana que es la primera semana de una cuarentena total en la región metropolitana, ¿cuál es la evaluación que hace usted?, ¿sirve de algo a esta altura la cuarentena?, es una pregunta que se la hemos hecho en reiteradas oportunidades a varios expertos, pero nos encontramos con la sorpresa de que la ciudadanía acata de manera distinta cada una de las cuarentenas, esta de junio, de las 52 comunas de Santiago, ¿sirve?, ¿vió alguna reducción esta semana? O sea, mire, las cuarentenas cuando se cumplen de manera apropiada sí funcionan y eso lo vimos el año pasado, ¿no es cierto?, que logramos una reducción muy significativa de los casos, lo que pasa es que ya no se cumplen de la misma manera por todas las razones que ya todos conocemos, ¿no es cierto?, pero imagínese usted que en esta circunstancia cuando ya estábamos llegando a los 10.000 casos no se hubiera hecho nada adicional, no se hubiera limitado la posibilidad de asistencia a restaurantes, a lugares públicos, etc., a lugares, a malls, a centros comerciales, etc., imagínese cómo podríamos estar en este momento, estaríamos, yo creo que mucho peor de lo que estamos, así que si bien es cierto no es óptimo, yo creo que se ha logrado un impacto junto con la vacunación, así que yo creo que no había otra alternativa en este momento que hacer lo que estamos haciendo en este momento. Doctor, de alguna manera las cifras están un poco mejores, decíamos que nunca vamos a estar bien si hay más de 6.000 casos, pero donde no hay un afloje de las cifras de alguna manera sigue muy alta es la cantidad de personas fallecidas, incluso esta semana en uno de los días del jueves hubo más de 200 personas muertas por COVID en 24 horas, ¿cuándo se va a notar allí el efecto de la vacuna en que la gente deje de morir en Chile por COVID? Bueno, esa es una situación muy lamentable y muy dolorosa, muy dolorosa, yo quiero aquí insistir a las personas porque de repente cuando uno ya se empieza a acostumbrar a las cifras, sí, fallecieron 100, 150, 200, etc., son 100, 150, 200 personas, chilenos, familias, ¿no es cierto?, golpeadas con ese dolor, entonces eso está ocurriendo todos los días, ¿no es cierto?, y es responsabilidad de todos los chilenos, ¿no es cierto?, que eso nos siga ocurriendo, ya no es un tema solo de la autoridad, de los que estamos en el área de la salud, es de todas las personas que eso nos siga ocurriendo y podemos lograrlo, entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Muchas de estas personas desafortunadamente son personas que tienen alguna condición crónica, muchas no estaban vacunadas, ¿no es cierto?, y a veces a pesar de todos los esfuerzos no logran salir adelante y después, además de un periodo de mucho dolor, ¿no es cierto?, para ellos, su familia, de sufrimiento, de agonía, y finalmente terminan falleciendo a pesar de todos los esfuerzos, entonces, eso es algo muy doloroso que seguimos lamentando y que no queremos que siga ocurriendo y por favor, entonces, el llamado es a que todos participemos para evitar que eso siga sucediendo. Doctor, y respecto al estado de las UCI, ¿se nota alguna reducción en la presión hospitalaria que está teniendo todo el sistema en nuestro país? ¿O eso quizás es poco probable? Los números siguen bastante elevados todavía, yo en este momento estoy, digamos, de turno aquí, de llamada en la clínica Universidad de los Andes, por ejemplo, que tiene mucho, igual que todos los hospitales y la clínica están con muchísimos pacientes hospitalizados, ¿no es cierto? Y muchos de ellos en situación crítica, así que la situación sigue siendo difícil todavía y necesitamos que los números sigan bajando porque además hay un desfase entre el momento en que ocurre comienzan los síntomas y cuando las personas terminan en la UCI que una o dos semanas después, entonces todavía vamos a seguir viendo casos por la próxima semana. Doctor, y ahí en la clínica Universidad de los Andes, ¿cuál es el perfil de los pacientes que están en la UCI? Esta semana se entregaron algunas cifras en el Ministerio de Salud y más o menos el 30% de los que caen en las UCI son personas que tenían las dos dosis de la vacuna y el 70% o tenía una dosis o simplemente no se había vacunado. ¿Se repite esa casuística ahí en la clínica o no? Sí, bueno, usted sabe todas las clínicas y eso quiero ser súper claro, igual que los hospitales reciben pacientes de toda la región metropolitana, cuando se requiere una cama la persona la va a tener independiente de su condición, su situación socioeconómica, su previsión, etcétera. Lo que vemos en primer lugar es que las personas que están hospitalizadas en general son mucho más jóvenes que las que solíamos ver, muchas personas incluso menores de 50 años, ¿no es cierto? La mayoría sin vacuna, ¿no es cierto? Varias de ellas con enfermedades crónicas. Las cifras, bueno, han ido cambiando en cuanto al porcentaje de vacunados, pero en general yo diría que la mayoría en general, sobre el 70, 80% son personas que no habían completado su vacunación completa. Doctor Carlos Pérez, decano de la Universidad de San Sebastián e infectólogo de la clínica Universidad de los Andes, lo dejamos allí para que pueda seguir con su trabajo y también reintegrarse o no a la mesa COVID ampliada hoy día, ¿o no? ¿O ya terminó eso? Ya estaba terminando, estábamos cerrando, pero fue muy interesante, como le digo, insisto, se van a comunicar estas conclusiones y van a seguir los grupos de trabajo, así que es una gran iniciativa del gobierno. Sí, estamos esperando ahí la vocería oficial de parte del ministro Enrique París. Gracias, doctor, muy gentil como siempre.